Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega Realidades con Deyanira López está en el aire y como siempre es un placer para todos nosotros llegar hasta sus hogares y presentarles las principales notas informativas. Vamos a entrar en materia de inmediato y es que durante los últimos días el tema fundamental son los abusos policiales que se han estado escenificando no solo en la ciudad de Santiago sino a nivel nacional. Hay un caso específico de esta ciudad y nos referimos al caso del peluquero Richard Rafael Baez quien fue apresado el pasado 21 de marzo. Resulta que en medio del traslado hacia el centro al destacamento penitenciario que queda ubicado en Cien Fuegos ahí se dieron una serie de eventos supuestamente los agentes policiales le golpearon hasta tener que llegar a una sala de emergencias del hospital José María Cabral y Baez. Allí permaneció durante varios días y luego se produjo su deceso. Ya de este caso hace más de un mes las autoridades ya han comenzado a dar respuesta al pedimento de justicia que estuvo durante varias semanas realizando la familia. Pues estos señalan que un capitán del departamento de investigaciones criminales de esa zona de ese destacamento tenía que ver, tuvo que ver con esta supuesta golpiza que le provocó la muerte a este joven. Ya hay tres policías detenidos, están a la espera del conocimiento de medida de coerción. Y vamos justamente con todo lo que tiene que ver con este caso y presentarles a ustedes las declaraciones ofrecidas tanto por el representante legal de este capitán así como de una pariente quien establece que su pariente es inocente, que nada tiene que ver con las imputaciones que se les hacen sino que se trata de un asunto de presión social, un escándalo mediático por el pedimento de la familia de que se haga justicia y todo lo demás que ha ocurrido. En este sentido vamos a ver cuál es la versión que ofrecen estas personas. Y reiteramos, son tres los agentes policiales a quienes se les conocerá la medida de coerción. Se trata del capitán Manolo Aquino, encargado de la dirección central de investigaciones criminales del DICRIN, también el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez. Estos se enfrentan cargos criminales por la muerte a golpes del barbero y supuestamente incurrieron en los delitos de asociación de malhechores y también robo. Pero estoy convencida, Iséis, que mi hermano no hizo nada. Y si la hizo y se demuestra que él realmente lo hizo, que la pague. Porque eso es reaccionar de nosotros como familia. Y me duele, me duele ver la forma en que mediáticamente han querido tratar el caso. Cada quien en su momento va a aportar las evidencias, que se entienda, pertinente, pero de antemano le digo que hay un Dios justiciero, que todo lo ve y todo lo puede. No se quiere que se le imponga una medida de coerción a un ciudadano solamente porque alguien diga que el caso está en la palestra, que los policías están abusando. Es que tengan ustedes bien claro que no han trancado a esos policías porque la investigación ha sido objetiva, ni porque ellos lo mataron. Ha sido por presión de la población. Y no se puede hacer porque vamos a caer en derecho penal del enemigo. Continuando con este mismo caso, vamos a escuchar las declaraciones del fiscal titular de esta ciudad de Santiago, el magistrado Osvaldo Bonilla, quien ha establecido que el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva contra estos tres agentes policiales y que el caso sea declarado complejo. Vamos asimismo a recordar que han salido a la luz una serie de versiones, asimismo una serie de documentaciones. Un documento del Inasif que establece que el imputado, el detenido, fue llevado en perfectas condiciones, aunque con laceraciones, que tenían una sanación de aproximadamente 12 días o menos, pero que estas lesiones no eran mortales. Esto es lo que establece un documento presentado por el médico legista de Inasif previo a entregar al detenido al Ministerio Público. Sin embargo, el representante de este órgano, de esta institución en esta ciudad de Santiago, Osvaldo Bonilla, ha establecido que el acta de defunción establece todo lo contrario, que este hombre presenta lesiones contusas, cráneo encefálicas, producto justamente de la golpiza que se le propinó a este detenido, a este interno. En esta misma línea, el fiscal dijo que no permitirán ningún tipo de abusos y según el Ministerio Público, los agentes agredieron brutalmente al hombre mientras lo tenían detenido en el destacamento del sector Cienfuegos en el Distrito Municipal de Santiago, Oeste. Mientras que los familiares del OXISO, Richard Baez, retienen la versión de que los policías le sustrajeron más de 30 mil pesos a la víctima. Y estamos muy agradecidos con la justicia de nuestro país y le damos gracias a Jenny Berenice, muchas gracias Jenny, mujer responsable y cumple con lo que es la ley. Estamos muy agradecidos con todos ustedes también, la prensa, que nos ayudaron. Eso es mentira, ellos no hallaban qué decir, porque saben que lo atracaron, le quitaron el dinero. Ellos no hallaban qué decir y pusieron eso. Eso es mentira, eso es falso. Richard nunca ha tenido arma de fuego. Y a partir de que recibimos la autosia del INACIP la semana pasada, entonces, conjuntamente con la Procuraduría General de la República, se tomó la decisión de presentar la medida de coerción en el día de hoy. Y si yo quiero, al final del día vamos a presentar la medida contra tres policías imputados de golpe que produjeron la muerte, de homicidio, y imputados de robo porque los testigos han narrado de manera categórica que el imputado tenía un dinero que fue sustraído al momento del arresto. Vamos asimismo a conocer las declaraciones que a principios de semana estuvo ofreciendo el director general de Cibao Central de la Policía Nacional. Hablamos del general Ernesto Rodríguez García. Este se refirió a que supuestamente este joven enfrentó a los agentes policiales con un arma de fuego que le fue entonces incautada en medio de la detención. Asimismo, el general había establecido que estos agentes policiales no habían sido suspendidos puesto que habían hecho un trabajo. Ellos estaban dentro del marco de la ley que iban a comparecer siempre y cuando el Ministerio Público les solicitara y así. Entonces ya tenemos todo lo que tiene que ver con este caso. Están detenidos y se espera el conocimiento de medida de coerción. Lo que no cayó bien fue justamente que el general Ernesto Rodríguez dijera que este hombre había disparado contra los agentes policiales. Esto previo a su detención. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del director del Comando Cibao Central de la Policía Nacional. Está bajo el control de la Fiscalía. Tan pronto la Fiscalía lo llama, ello va. Varios agentes han sido investigados en la Fiscalía en torno al caso. No están suspendidos porque hubo una acción policial. Hubo una acción policial legal en una persecución, en un enfrentamiento que ellos estaban en servicio. Vuelvo y reitero, habría que esperar la conclusión del caso por la Fiscalía. Lo que sí puedo decirle es que ese joven fue sometido por porte ilegal de arma de fuego. Se lo ocupó en el momento de su apresamiento, donde él, de acuerdo a la patrulla, hizo disparo a la patrulla. Lo llevado al destacamento. Allí se le entregaron las propiedades a su padre, a su padre que estaba en este momento. Tenemos evidencia de ello. Y hace tiempo se habla de una reforma policial. Hay otras voces que establecen que esta reforma no será suficiente para poder hacer una reestructuración de esta institución. Que esta institución durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, ha estado viciada. Que hay que hacer una profilaxis interna muy profunda, que debe también ir acompañada de educación, de las herramientas fundamentales para que quienes son formados para mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía y asimismo de las calles en todo el país, deben ser fundamentalmente educados. Educados en el trato, educados en valores y en las leyes, por supuesto. Vamos a ver al sacerdote Rogelio Cruz, quien se refirió justamente a este tema porque en las últimas semanas hemos visto como agentes policiales han estado involucrados en estos escándalos, escándalos de golpizas y hasta de muertes, como es el caso del peluquero Richard Baez, también de David de los Santos y otros que hace semanas vienen escandalizando a toda la sociedad y sembrando el terror en la gente que algunos se rehúsan a detenerse cuando la Policía Nacional les manda a detener. Vamos a escuchar lo establecido por Rogelio Cruz. La reforma o un barrio seguro tiene que ser no con agentes desde fuera, sino buscar los protagonistas de este barrio y con los protagonistas de este barrio, entonces puede precisamente venir y almar una experiencia que sea progresiva. Almamos esto ahora y después comenzamos con otra cosa pues totalmente diferente. No debe sonar el fondo de policía, sino que la policía tal y como está la llave debe agarrar y tirar y botarla y comenzar con una experiencia nueva que sea una policía provincial con gente de la provincia. Vamos a continuar con el tema de justicia y es que una juez de atención permanente del Distrito Judicial en esta ciudad de Santiago ratificó la prisión preventiva de 18 meses contra tres de los involucrados en el caso Falcón. Mientras que esta medida, esta revisión, entonces se reservó el fallo de dos de estos imputados. Aquí tenemos los detalles, pues la jueza Stephanie Santiago Reyes reconfirmó los 18 meses de prisión contra Iván Paulino y los hermanos Juan Carlos y Harrington José Mosquea por su vinculación con la presunta red dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico. En tanto que se reservó para el lunes la decisión de si varía o no contra los también hermanos Alberto de Jesús y Alberto Polanco, quienes cumplen 18 meses de prisión por el caso Falcón. Y ahora vamos a Montecristi, donde a dos agentes policiales una juez le dictó dos meses de prisión preventiva. Estos están acusados de haber golpeado salvajemente a una extranjera haitiana. Ahí estamos viendo en pantalla el video que fue captado a través de cámaras de teléfonos celulares. Una jueza de atención permanente de esa demarcación impuso la medida contra el teniente Andrés Juan García, Huachimán y el cabo Héctor Emilio Sánchez, quienes actuaron en perjuicio de la ciudadana haitiana Miranda Luis Pie. Según versiones, estos pretendían apresar en la comunidad de Cozuela, en el distrito municipal Santa María de la provincia Montecristi. Usted quédese en sintonía. Nosotros vamos a nuestro primer bloque comercial y al regreso estaremos presentándoles la denuncia que hace una familia, quienes establecen que miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas dispararon contra su pariente, cegándole la vida. Esta y otras informaciones les estaremos presentando aquí. Esto es Realidades a través de Luna TV Canal 53. No se muevan.